Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLaCrisis.com Hoy os vengo a hablar de algo que seguramente os sonará mucho más que estos temas de los que os he hablado estos días que seguramente ni los hubierais oído nombrar. Este tema seguramente lo hayas oído hablar en televisión, cuando oyes hablar a expertos financieros o cuando vas al banco a pedir asesoría para invertir. Bueno, ya te digo que ir al banco a pedir asesoría para invertir es un error. ¿Por qué? Porque si algo diera dinero ya lo tendrían ellos. Ellos a ti te venden productos empaquetados, productos que sí vas a ganar una rentabilidad, pero los que realmente sacan esa rentabilidad por tu dinero son ellos. Tú sabes que la banca nunca pierde, la banca siempre gana. Entonces, si tú buscas ayuda para invertir, fórmate, lee libros, ve vídeos como estos míos que estoy haciendo o de otros compañeros que sepan de economía. Busca información, pero no vayas al banco. En el banco te van a vender un producto. Un producto que ellos se llevan una comisión por venderte encima, con lo cual es que ni siquiera será el que más te interese de todos los que tengan, sino el que más les interese a ellos. Espero que con esto te haya dejado claro este punto. Como te digo, seguramente habrás oído hablar de la diversificación, pero bueno, os comento. ¿Por qué es buena la diversificación? Porque no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta, como decían nuestros antiguos. ¿Por qué no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta? Porque si se nos rompen, nos quedamos sin nada. Mientras que si tengo distintas cestas o distintas inversiones, siempre voy a tener alguna opción. Os pongo un ejemplo para que me entendáis. No es lo mismo, por ejemplo, tener un sueldo, un sueldo por un trabajo activo, ya sabéis, un sueldo de 1.000 euros, por ejemplo, no es lo mismo que tener 10 pequeños ingresos de 100 euros. La cantidad que cobro a fin de mes es la misma. Pero si, por ejemplo, nos quedamos con que una de nuestras fuentes de ingresos de 100 euros se seca, dejan de pagar, pues por ejemplo, uno de los métodos que os pongo en evitalacrisis.com, ya sabes, en la zona de ganar dinero, ahí tienes muchos métodos para ganar dinero, para empezar a ganar dinero en esto de internet, por 1.000 cosas, por encuestas, por leer e-mails, por un montón de cosas. Pues imagínate que una de esas deja de pagar como a veces pasa. Pues te quedarías sin 100 euros, pero cobrarías 900 a final de mes. Mientras que si todo es por un trabajo activo, si te echan del trabajo, te quedas sin 1.000 euros. Ya está. Sí, dentro de dos meses, cuando arregles los papeles, al final vas a cobrar el paro, pero de momento... Entonces, ¿qué nos interesa? Diversificar. ¿Diversificar para qué? Para poder cobrar de distintas fuentes, lo que os vengo diciendo en todos estos vídeos, tenemos que tener distintas fuentes de ingresos, distintas, no solo una, muchas. Todas las que sean, cuantas más mejor, yo colecciono fuentes de ingresos, ya os lo he dicho en otros vídeos. ¿Por qué? Para que si se nos seca una, podamos seguir teniendo el resto. Esto es fundamental. Os voy a poner otro ejemplo, que a lo mejor hay gente que ahora en verano se busca otro empleo. Ahora en verano, pues, está en vacaciones y se busca un empleo en el que le pagan un extra o un empleo de camarero, un empleo temporal, ahora para estos meses de vacaciones. En España, por ejemplo, esto también es un problema, porque si tienes más de dos pagadores, al final te bajan el mínimo de lo que tienes que pagar en Hacienda, en la declaración de la renta, con lo cual al final tienes que pagar más. Y al final, lo comido por lo servido, con lo cual, ya hasta ahora, ahora mismo, tal cual están las cosas, estamos trabajando hasta mayo, casi mediados de junio, para pagar los impuestos, simplemente. Solo para pagar las deducciones estamos trabajando hasta mediados de junio. Imagínate, o sea, estamos hablando de seis meses, seis meses, seis meses solo trabajando para el Estado, si encima subimos más los impuestos, mal asunto. Así que tenemos que buscar fuentes de ingresos alternativas, pero que no cuenten como un segundo pagador, o tercero, o cuarto. No sé si fuera de España esto es igual, pero en España, por desgracia, está así. Luego quieren que salgamos de la crisis, yo no sé cómo piensan que lo hagamos, no sé quién creen que nos va a ayudar. Ellos desde luego no. El gobierno no nos va a ayudar, y da igual del color que sea, no nos va a ayudar, ellos solo se ayudan a ellos mismos. Vamos entonces a ayudarnos nosotros mismos, que es lo que tenemos que hacer, y lo que siempre os digo, ser autosuficientes. Ayudaros vosotros mismos, que como esperéis que os ayuden los demás, mal lo llevamos. Diversas fuentes de ingresos. ¿Qué diversas fuentes de ingresos podemos tener que no sean como un segundo pagador? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué fuentes de ingresos se te ocurren a ti que puedas generar sin que sean un segundo pagador? A ver, piensa. Hay muchas, hay muchas. Solo tienes que pensar un poquito. Ponérmelas aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, lo que quiero que os quede claro hoy, es lo de que tenemos que buscar distintas fuentes de ingresos, que tenemos que diversificar. Diversificar también nuestras inversiones. No es lo mismo invertir a lo mejor, vamos a ponerlo de que habéis cometido el error de ir a un banco a preguntar dónde podéis invertir 5.000 euros. No es lo mismo invertir 5.000 euros en un producto X, en un fondo depósito, con un interés súper maravilloso, tal, que invertir a lo mejor 2.500 en ese fondo y otros 2.500 en un plan de pensiones o en acciones, ¿vale? De esta forma, si uno va mal, no van mal los dos, no perdéis todo el capital. Perderíais solo la parte proporcional de la mitad que hayáis invertido. Espero que con esto me estéis entendiendo. De cualquier forma, ya sabéis que no os recomiendo invertir en productos bancarios. En los productos bancarios el que gana es el banquero, ni siquiera el que te está atendiendo en el banco, el dueño del banco. Así que bueno, espero que os quede la raíz del vídeo, lo que os quiero explicar, que tenemos que diversificar. Que hay que diversificar nuestros ingresos, hay que diversificar nuestras inversiones. Tenemos que separar los huevos de las cestas, que haya distintas cestas para que no se nos rompan todos los huevos a la vez. Tenemos que generar ingresos de distintas fuentes para que si una se nos seca, podamos tener el resto. Tenemos que invertir nuestro dinero, tener activos diferentes, para que si uno falla, no nos fallen todos. En esto de los activos mucha gente me dice, claro, pero muchas veces dices que hay que concentrarse, hay que focalizarse. Si yo me concentro en algo, esto se expande. Es como cuando pones una lupa, la luz del sol por sí no hace nada, pero si la concentras, si concentras los rayos de sol con una lupa, ese sol quema. Hace mucha más fuerza. Pues esto pasa cuando tú te concentras, si tú te concentras en algo, esto se expande. Entonces, si tú te focalizas en un objetivo, este se expande. Y dices, claro, pero si me dices que diversifique, ¿cómo voy a diversificar, Javier? Si diversifico, no estoy concentrándome en un mismo producto. Pues sí, esto se puede hacer, ¿cómo? Buscando productos que estén entrelazados con este primer producto. Por ejemplo, si yo tengo un libro, por ponerte un ejemplo, si yo tengo un libro, uno de los servicios que puedo sacar adicionales es la venta del libro, obviamente. ¿Y servicios adicionales cuáles pueden ser? Pues la distribución de este libro, distribuir aparte de este, distribuir otros, montar un club de lectura en el que hablo de este libro y de otros. Seguro que se os ocurren mil ejemplos. Entonces, la cosa es buscar productos y servicios, ya sabéis que siempre os digo que hay que vender las dos cosas, productos y servicios. ¿Por qué? Porque los servicios llevan tiempo y los productos no. Los productos llevan tiempo hacerlos la primera vez y luego ya después están hechos. Ya simplemente es venderlos, mejorarlos de vez en cuando, si hay que actualizarlos, como los vídeos que yo os hago o los cursos que tengo de los videocursos que os los voy actualizando cuando cambia algo que es relevante para estos cursos. Bueno, pues en esto igual. Así que bueno, espero que os quede claro, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis aquí abajo en los comentarios, me la ponéis en el foro, en evitalacrisis.com, ya sabes, aquí tienes los foros. Y bueno, pues si te ha sido de utilidad o crees que le pueda ser de utilidad a alguien este vídeo, por favor compártelo, tienes aquí abajo también los botones de las redes sociales. Darle a me gusta, suscribiros y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.